... ...participantes en este reinado del servicio de San Nicolás año 2010. Un fuerte aplauso para ellos que nos colaboraron. Les pedimos un fuerte aplauso para Nuestra Majestad Erika y Reina San Nicolás. Además de eso, se va a llevar un premio a su casa de 1874. Reunió 6,215 con 70 entre su botón y votos. Fue un esfuerzo entre familiares, amigos, al igual que con todas las demás muchachas. Así que mi gente. ...of San Nicolás Church with a total of 6,215 with 70 cents. Of our new Queen of Service, San Nicolás 2010-2011, is Erika Ponseca, ...who will receive an award of $8,1874 with 31 cents for her great collaboration. Un aplauso, un aplauso. En 30 días, han podido ayudar a la iglesia de una manera grandísima. Así que les pedimos un fuerte aplauso para las 6. Gracias. Gracias.